Efectivamente, el día de la fecha temprana, ahora a las 6.20 horas aproximadamente, un ciudadano se acercó hasta la oficina de guardia para reportar que es la alarma de una conocida farmacia que se encuentra a 100 metros de esta dependencia. O sea, hubo disparos de alarma en ese lugar. Inmediatamente acudieron patrulleros hasta el lugar, encontrando ya que efectivamente alguien ingresó y hurtó un jabón en líquido, ¿verdad? Y lo que se puede presumir es que esta persona al activarse la alarma salió huyendo y en su huida llevó el artículo que le mencioné. ¿Se podría decir entonces oficial que gracias a la rápida respuesta también de efectivo de esta dependencia y la alarma del lugar donde ingresó este malviviente pudo llevarse solamente un producto de no mucho valor, se podría decir? Así mismo es. Un patrullero justamente pasó, al parecer, lo que se puede observar en un circuito cerrado. Esta persona se acerca hasta este local e intenta abrir por lo que se puede apreciar en las imágenes y, bueno, alguien aparentemente le avisa que viene la patrullera. Alguien aparentemente, como se dice, ¿verdad? Le está campaneando, ¿verdad? O le avisó, ¿verdad? Y él se aleja debajo de una planta de magos que es una zona oscura, ¿verdad? O sea, bueno, pasa la patrullera ahí y espera un buen rato, ¿verdad? Tres minutos aproximadamente y vuelve a intentar este muchacho. Bueno, ahí ya logró ingresar. Se dispara el dispositivo de seguridad y en su huida nuevamente, o sea, él lleva el artículo que le dije. Bien, oficial, ¿se encuentran entonces en pleno procedimiento en búsqueda de este malviviente para poder lograr dar con su paradero? Bueno, seguimos con las averiguaciones, le dimos participación a personal de criminalística, así también nosotros estamos realizando averiguaciones y viendo algunas imágenes que cuenta la cuadra de donde ocurrió el hecho. ¡Gracias!